Vamos con otras realidades. Desde que la religión dejó de regir la vida de muchas personas, el sentido de la vida, los conceptos de lo sagrado y lo profano han adoptado nuevos significados. Pero, ¿pueden vaciarse de contenido hasta alejarse de la religión que les dio un sentido o simplemente se han convertido en otra cosa? Para responder a esta y otras preguntas, todas las que podamos, nos acompañan en la tertulia de filosofía, Francesc Turralba, filósofo y profesor de ética de la Universidad Ramón Llull. ¿Qué tal? Bienvenido al programa, Francesc. Buenos días, ¿qué tal? Y saludamos a Mónica Esgueva, que es economista, coach y autora, entre todos, del libro Mensajes para el alma. Bienvenida al programa. Gracias. Bueno, vayamos por partes de entrada. Nos gustaría que os definierais en cuanto a creencias religiosas. Bueno, lo que es verdaderamente algo que subrayan todos los analistas es que lo que está pasando en las sociedades occidentales no puede generalizarse en todo el mundo. Es decir, lo que pasa en Occidente es que, es verdad, hay un declive de las instituciones religiosas, lo que no significa el sentimiento religioso, la vida espiritual, determinadas operaciones espirituales. Entonces, aún así hay muchas personas que, como tales, se confiesan cristianas, católicas, protestantes, etc. Pero sí que hay una metamorfosis del sentido de lo sagrado, del sentido de lo profano. Y eso es lo interesante. La religión pierde su valor social o su implicación social, pero en cambio hay nuevas formas de sacralización, hay nuevos objetos, realidades que son sacralizadas por las personas. Y lo interesante es observar cuáles son y por qué emergen estas nuevas formas de sacralización. Yo me defino como católico, me siento miembro de la Iglesia, pero siempre me ha interesado observar mucho estos fenómenos, tanto dentro de la institución como fuera, cómo emergen estas nuevas formas de religiosidad en la sociedad y, por otro lado, qué es la experiencia religiosa en otras tradiciones religiosas lejanas a la mía. ¿Católico pensante, practicante? Sí, sí, por supuesto. Mónica, una definición. Mía propia yo no me siento religiosa, pero sí espiritual. Yo creo que en mi caso la relación con la trascendencia es algo personal, pero no siguiendo ninguna tradición en particular, aunque hay algunas que, por supuesto, me interesan más que otras. Y acabo de llegar de, estábamos hablando, acabo de llegar de Malawi, donde he estado colaborando con una asociación religiosa que están haciendo un maravilloso trabajo allí. O sea, que una cosa no quita a la otra. Yo creo que hay muchas personas religiosas que están haciendo un maravilloso trabajo y otras menos. Hay de todo y creo que esto también lo hay. Todo está sujeto a hablarlo y a... un poco ver los diferentes aspectos que aportan los religiosos, los no religiosos, los agnósticos, los ateos. Yo creo que vivimos en una sociedad que todos nos enriquecemos con la diferencia. Seguimos hablando de definiciones. ¿Qué sería, por ejemplo, Francesco, un cristiano escéptico? Un cristiano escéptico. A ver, es un cristiano que busca. Escéptico es el que busca, el que no tiene conocimiento de todo, el que está en camino. Y eso es alguien que, en definitiva, trata de indagar más en lo que cree. Se pregunta por qué cree lo que cree, cuáles son las consecuencias que tiene ello en la vida personal, en la vida profesional. Alguien que trata de comprender esos misterios de su tradición. Todas las tradiciones hay un determinado elemento de misterio que la razón no acaba de explicar totalmente. Y el escéptico es el que busca. Hay quienes buscan dentro de las instituciones religiosas, tratando de pensar y aclarar lo que creen, pero también hay un escepticismo al margen de las tradiciones religiosas, que tratan de indagar, de buscar, de comprender cuál es el sentido de la vida, para qué estamos en el mundo, que es aquello que esperamos después de la muerte. Hay muchos ínvolos religiosos por todas partes y en algunos ámbitos realmente se cuestiona su presencia o su significado. ¿Qué os parece hoy en día los símbolos religiosos? Hombre, yo creo que los símbolos en su momento vienen con una historia, vienen con un significado muy fuerte, muy profundo para esa religión. Lo que pasa es que a lo largo del tiempo, lo que está ocurriendo es que mucho se pierde y la gente no se acuerda ni siquiera para qué servía, qué significaba, qué nos transmitía este símbolo. Entonces, bueno, se ha perdido tanto que todo se ha hecho un poco banalizado. Y por otra parte también depende de la interpretación, porque, por ejemplo, la asvástica, ese signo que es como una cruz gamada, exactamente, esto para los hindúes, esto significa, es un símbolo de paz, es un símbolo de prosperidad, de suerte. Y sin embargo, esto se lo enseñas a los judíos y para ellos va a ser el símbolo de toda la crueldad de los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, cuidado, porque puede haber diferentes interpretaciones y además el significado original se pierde en el camino. Sí, y además el símbolo es una capacidad muy humana, es decir, el ser humano, para expresar emociones, sentimientos, a veces pensamientos muy complejos, utiliza este lenguaje, que es el lenguaje simbólico. Eso no solo tiene que ver con lo religioso. Claro, la cruz es un símbolo religioso directamente relacionado con el cristianismo, pero también en la poesía, también en la pintura, y en la poesía, en la pintura del siglo XX, hay mucho elemento simbólico donde el autor está intentando expresar algo que es muy difícil expresarlo con el lenguaje verbal, con las palabras, y más todavía con el lenguaje científico. Y entonces echamos mano del símbolo. Y eso es un recurso que tenemos los humanos y que utilizamos para expresar sentimientos muy profundos, o bien experiencias de carácter religioso o místico. Cuando uno lee, por ejemplo, San Juan de la Cruz o Santa Teresa de Ávila, ahí se da cuenta que hay una cantidad de elementos simbólicos para expresar algo que no puede expresar con palabras. Pues la vivencia de Dios, la experiencia de la unidad con Dios, y utiliza símbolos, el esposo y la esposa, el amado y el amante, para tratar de expresar eso. Por lo tanto, son recursos que tenemos para tratar de decir lo que es intangible, lo que es invisible. El símbolo juega esta función. Y además, yo creo que no tenemos que olvidar que el cerebro está dividido en la parte izquierda y la parte derecha. La parte izquierda del cerebro comprende el lenguaje, las matemáticas, lo racional. La parte derecha comprende aquello que es inefable, que se transmite con simbología, la música, el arte. Entonces, creo que es complementario a la parte racional que tenemos. No es ni mejor ni peor, es una parte más de lo que es intrínseco humano. Entonces, ¿qué sería algo sagrado y algo profano hoy en día? Siempre depende de una comunidad. Es decir, para las comunidades religiosas hay espacios sagrados, hay lugares sagrados, hay textos sagrados. Pero también para las personas que no pisan una determinada confesión o un templo, también distinguen. A veces, personas sacralizan a un jugador de fútbol. O sacralizan un espacio donde se ganó un determinado título. O sacralizan una determinada música. O sacralizan, qué sé yo, la camiseta de una determinada figura del mundo del arte o de la música. Significa que dan un valor extraordinario a ese objeto que viene a ser algo así como que evoca algo muy relevante, algo muy extraordinario. Y siempre se contrapone a lo profano. Cuando algo es sagrado, hay algo profano. Lo profano tiene un valor útil, lo utilizamos para un modo instrumental. En cambio, lo sagrado evoca algo que es enormemente trascendental en la vida de una persona. Y que requiere máximo respeto, ya sea un espacio, un tiempo, un lugar, un objeto, un animal, una montaña sagrada, da igual. Pero siempre expresa algo que debe ser digno de respeto. Una mano de un jugador de fútbol en una final determinada, un estadio que se conoce como la catedral, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, yo creo que tenemos que darnos cuenta que lo sagrado no significa específicamente que tenga que ser religioso, sino todo aquello que es atemporal, aquello que es extraordinario, aquello que es trascendental, aquello que es espiritual, aquello que es vertical, de alguna manera. Mientras que lo profano, en oposición, es aquello que es más temporal, más prosaico, más vulgar, aquello ordinario de todos los días. Entonces, al final, yo creo que si no tenemos esa parte más sagrada, nuestras vidas se envilecen, de alguna manera se materializan y se automatizan. Nos quedamos simplemente en esa maquinaria de supervivencia que puede llegar a ser la existencia, olvidándonos de esa parte mágica, de esa parte no comprensible, de esa parte que también es intrínseca al ser humano, que nos conecta con algo más allá, aunque no podamos demostrarlo, pero que está en nosotros. No, digo que la novedad, sobre todo en nuestros ámbitos urbanos, es que coexistimos personas con distintas comprensiones de lo sagrado y de lo profano. Y entonces esto requiere una actitud de enorme respeto, comprensión a eso que para el otro es sagrado, y para mí no. Puede ser un espacio, puede ser un entorno, puede ser una música, puede ser un texto, porque no hay nada peor que uno observe como es objeto de caricatura, o incluso de sarcasmo, o de profanación, eso que para él es sagrado. Y exige una actitud de enorme respeto. Cuando todos participan de la misma idea de lo sagrado y de lo profano, ya está claro. Pero cuando hay esta diversidad, en una comunidad de vecinos, en un barrio, en una universidad, o simplemente en un hospital, requiere mucha atención y mucho respeto para no pisotear o vulnerar lo sagrado del otro. O profanar, porque quizás es un verbo que no se utiliza mucho, pero implica algo negativo por necesidad. Bueno, en principio significa convertir algo que es sagrado en algo que se convierte en vulgar o útil o instrumental. Y para el que tiene esta visión de lo sagrado, referido a ese objeto o a ese espacio o a ese texto, pues tiene la impresión que se está vulnerando, se está profanando, algo que para él es muy valioso. Y con eso tenemos que ir extraordinariamente con cuidado, porque esto puede encender formas de emotividad negativa, de toxicidad social y confrontación. Es que al final yo creo que eso que se pueda considerar blasfemo es una irreverencia cuando no tomamos en cuenta el respeto por los demás, porque tú tienes todo el derecho del mundo a tener tus creencias, pero sin tú no las respetas esto es muy doloroso para la persona que está en el otro lado. Entonces, como tú dices, las sociedades modernas del siglo XXI, las sociedades occidentales se encuentran con todo esto encima de la mesa, que somos muy diferentes, tenemos creencias muy diferentes y tenemos que convivir todos juntos. Normalmente en las sociedades donde la religión era una religión de Estado o es una religión, todavía hay muchos países donde todo es uniforme, bueno, da una cohesión social muy grande, pero nadie puede poner en tela de juicio las normas, las reglas y de alguna manera el camino ya trazado que tienes que seguir. Uno piensa en el Islam quizá, ¿no? Es una de las religiones, por supuesto, que más en estos momentos, el cristianismo en el pasado también, pero en estos momentos el Islam desde luego es una de estas religiones en las que no se permite esa libertad de culto, por lo menos en público. Entonces, hablamos de una cuestión subjetiva, es decir, existe la ambigüedad entre lo puro, lo impuro, lo sagrado y lo profano, porque su determinación es relativa a la subjetividad de los hombres, podríamos decir, depende del lugar del mundo en el que se encuentren. Siempre depende de una comunidad, es decir, de una comunidad que reconoce ese objeto o ese lugar o ese texto como sagrado, es decir, desde la comunidad cristiana, pues los evangelios no son un texto como cualquier otro, como no lo es la Biblia, por el conjunto de la tradición judía, cristiana y musulmana, se entiende que es un texto revelado y, por lo tanto, que tiene un valor fundamental para tratar de discernir cómo debo vivir. Lo que pasa que también hay otras tradiciones que reconsideran sus propios textos como sagrados y lo que tenemos es que tener extraordinario cuidado con eso que el otro considera sagrado, ya sea el Tao Te Ching, ya sea las analectas de Confucio o los Upanishads. Y esta actitud de respeto al sagrado del otro, yo creo que es lo que nos humaniza y nos hace más civilizados. Y al final es un poco darnos cuenta que para ciertas personas eso sagrado es muy importante, porque yo que sé, la sagrada comunión para los cristianos es algo muy importante y sin embargo, si lo sacas de contexto, eso sagrado, ¿qué es al final? Es tomarse una oblea y un vaso de vino. Quiero decir, esto en tu casa sería muy diferente, en la casa de la persona que lo considera sagrado dentro de la iglesia, en fuera no es, o con el Islam, pues que es importantísimo y es sagrado, es cinco veces al día hay que rezar y encima de una alfombra y mirando a la meca, esto si lo sacas de contexto no tiene ninguna importancia. Entonces, todo esto al final es esa comunidad que de alguna manera se pone de acuerdo en que eso tiene esa importancia esencial de alguna manera, aunque desde fuera pueda que no sea así para los que no lo creen. Hay otra realidad muy global y que unifica muchísimo que es Internet. ¿Podría ser una nueva religión? Es una comunidad también y tiene sus seguidores, por no decir feligreses, que vamos, le profesan un seguimiento casi, casi, vamos. Claro, Internet es una gran plaza con usos múltiples, ¿no? Es decir, hay personas que buscan información, hay personas que se conectan, hay personas que simplemente pues escuchan música, otros se distraen, otros buscamos pues conocimientos, hay de todo, ¿no? Entonces yo hablaría de usos múltiples, Internet como tal. Ahora, para algunos puede ser incluso, puede llevar a niveles de dependencia y a niveles incluso de tecnodependencia o que lo viva como algo sagrado, ¿no? No puedo vivir sin el móvil, ¿no? Aquí está mi mundo, ¿no? O en el computador ahora tengo mi mundo, ¿no? Pero hay usos múltiples, yo no hablaría como tal de religión, sino de manejos, formas, maneras de utilizar la red muy distintas entre los ciudadanos. Sí, yo estoy completamente de acuerdo y además yo creo que la diferencia es que Internet, según qué usos, puede llevar a la adicción y a la dependencia. Y esto es lo más grave, ¿no? Porque al final es no puedo vivir sin ello, porque tengo que estar simplemente conectado. Y de alguna manera evita el estar en el presente, en la vida real, para estar en esa vida imaginaria en la que yo estoy simplemente conectado con personas que no tengo ninguna relación profunda. Los símbolos ayudan a entender la realidad como la muerte o el nacimiento o las dificultades. Sobre todo lo que nos sirven es para expresar lo que sentimos en esos momentos clave, ¿no? Es decir, cuando nace una persona, cuando queremos expresar el amor a alguien, cuando necesitamos enfrentarnos al más allá, que significa morir. El símbolo es un artefacto que utilizamos en este tipo de situaciones, rituales, liturgias, siempre tiene ese valor simbólico. Y eso afecta al color, afecta a las palabras que se dicen, afecta a la música. Generamos un ritual, una ceremonia que tiene una profunda riqueza simbólica en estas situaciones de transición o de paso, y sobre todo, especialmente en la muerte. Yo creo que los rituales son muy importantes porque marcan el cambio de etapa y eso ayuda mucho a las personas a superar ciertas cosas, ¿no? Si hay una muerte, superar esa muerte, si se pasa de la pubertad y la adolescencia hacia la etapa adulta, eso ayuda, marca. Y esto ocurre en todas las culturas. Pero es que además esas liturgias que tú decías, esto ayuda muchísimo también porque de alguna manera compartimos con personas afines y que tienen muchas cosas en común con nosotras y entonces esto da muchísimo apoyo a las personas. Y como también la muerte es al final la última etapa, esto es la religión. Yo creo que es uno de los grandes apoyos que pueden dar las personas en este sentido. Brevemente, el creyente puede justificar muchas cosas con la religión. ¿El agnóstico qué hace? Pues yo creo que se lo tiene que plantear de otra manera, ¿no? Hay dos opciones para el agnóstico. Una es pensarse que la vida es el carpe diem más extremo y que yo voy a conseguir y voy a hacer todo lo que quiero en la vida dejando cadáveres en el camino porque como nada tiene consecuencias y todo da igual, bueno, y te lleva al cinismo más grande, ¿no? Esta es una de las partes o de los caminos que puede escoger el agnóstico. Y la otra es pensar que aunque yo no tenga creencias religiosas y creo que todo se queda aquí, yo puedo llevar un eje de ética en el que yo pueda aportar algo al mundo y que pueda compartir esos valores universales de alguna manera que pueda ser la generosidad, el amor, la bondad, al margen de cualquier tipo de creencia religiosa. Completamente de acuerdo. Es decir, a veces pensamos que son dos grupos completamente ajenos, separados, incluso confrontados. No. Hay un espacio común. Hay posibilidad de identificar valores comunes y de trabajar para fines compartidos. La paz, la igualdad, en definitiva, pues la integridad de la tierra, ¿no? Y ahí es un lugar donde tanto creyentes como agnósticos pueden simplemente ahondar en sus convicciones y hacer posible que mejore sustantivamente nuestro mundo. Lo religioso y lo profano ha sido el título de nuestra mesa de filosofía. Bueno, nos vemos en el próximo episodio.